La noticia se hizo oficial en la jornada de ayer, y como habíamos vaticinado, la representación sureña consiguió la hazaña de incluirse en el podio, solo aventajada por las delegaciones de La Habana y Santiago de Cuba, reconocidas potencias del deporte en nuestro país. Los cienfogueros totalizaron 420 puntos, válidos para dejar el cuarto y quinto puestos a sus similares de Granme y Villaclara, que sumaron 408 y 403 unidades respectivamente. Los capitalinos vuelven a reinar con 575 cartones, mientras Santiago de Cuba le siguió los pasos con 471. Por si fuera poco, Cienfogos también mejora posición según el número de medallas, y esta vez se ubicó en la segunda plaza nacional, con cosecha de 55 metales de oro, 40 de plata y 49 de bronce, solo superada por La Habana. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Inleto Sur.